El pasado es otro de los temas que más nos han interesado en el más allá. Pero un pasado planteado de una forma diferente, distinta a la que aparece en los libros, en los tratados de historia, en los tratados de arqueología. Un pasado en el que no nos empeñamos en encasillar los hechos, en archivarlos, sino un pasado del que aceptamos tantas y tantas incógnitas como aparece. Aquí somos partidarios de esa hipótesis que dice que esta no es la civilización, entre comillas, sino una de las civilizaciones que ha habido, la última hasta el momento. Que antes de nosotros hubo otras culturas, otros pueblos que alcanzaron un gran nivel de conocimiento, ya sea a nivel técnico o en otros niveles en los que ahora empezamos nosotros a penetrar, y que dejaron su huella en el pasado. Una huella que nos sorprende, que nos extraña, que no entendemos, pero que está ahí, que es real y que necesita de una explicación o al menos de un gran cajón donde ir almacenando esos hechos inexplicables. Ya en el primer programa de Más Allá, el 22 de enero de 1976, tocábamos ese tema sugestivo del pasado sorprendente. ¿Qué es esto? Podría parecer un pez, podría parecer un insecto, pero si lo miramos atentamente veremos que no es así. Lo miramos desde arriba, de frente, de perfil, y no parece representar nada más que una sola cosa, un avión. Si ustedes contemplan una fotografía que ahora les vamos a mostrar, verán ustedes que no hay lugar a duda. Es una pequeña pieza de oro que se encontró en Colombia y que está expuesta en el Steak Pan de Bogotá y que ha levantado tempestuosas polémicas. Realmente parecía un avión, muchos se oponían a que esto fuera así, incluso se les sometió a una prueba aerodinámica en un túnel de los que se usan para pruebas de este tipo y pareció tremendamente claro, sin lugar a dudas, que en efecto se trataba de un avión. De un avión que tiene sustentadoras y tiene un timón de cola. No hay lugar a dudas, no se puede confundir con ninguna otra cosa. Es un avión. El único problema estriba en que este avión, este pequeño objeto que sin duda alguna está representando un vehículo volador, tiene dos mil años de antigüedad. Si ustedes comparan este avión, este modelo de avión, con los recientes aviones con alas en delta, creo que podrán hacerse una idea muy precisa de que este objeto no puede representar nada más que eso, eso que tanto nos molesta, eso que ha creado tantos problemas, eso que tira por tierra toda nuestra historia, todo nuestro concepto del pasado, de nuestro desarrollo técnico aparentemente tan reciente, eso que es un avión que nos está desafiando, desafiando, que nos está insultando, diría yo, expuesto en una vitrina y fabricado por el hombre hace dos mil años. No hay duda alguna de que en ese tiempo, incluso en épocas anteriores, el hombre tuvo objetos voladores, como en este caso concreto, que le sirvieron de modelo para poder realizar este pequeño avión. Así terminaba ese primer programa de Más Allá, pero lo que no terminaba era nuestro interés por el pasado. A lo largo de los 290 programas aproximadamente que lleva Más Allá en Antena, hemos vuelto una y otra vez sobre el tema y no éramos los únicos. A lo largo de estos años se ha ido despertando un tremendo interés en libros, en revistas, en distintas publicaciones en torno al pasado, como manifestando una especie de deseo inconsciente del hombre de encontrar su origen, como si el hombre hubiera perdido su propia identidad en este momento y necesitara reafirmarse en sus raíces, buscar el origen de su existencia, el origen de su historia. Y hay además otro factor, que para aquellos que buscan lo extraño, lo misterioso, el pasado es una buena fuente para esas emociones, para esos sentimientos. Porque una y otra vez, cuando echamos la vista atrás, el pasado siempre nos ofrece sorpresas. Entonces, hace 500.000 años, según la historia, nosotros éramos aún monos. Y lo que es seguro, lo que es imposible, es que los monos usasen zapatos. O puede que sí que los usasen. Estas dos huellas de zapato tienen cientos de miles de años. Una se encontró en Nevada, y la otra, en la que se parece a la que dejaron nuestros astronautas en la Luna, y esto está lleno de sugerencias, fue a encontrar en el desierto de Gobi, y puede que sea aún más antigua que la otra. Parece absurdo. Posiblemente sea absurdo. Al menos, muchos de ustedes pensarán que es dudoso, que están mal interpretadas estas huellas. Puede que sí, puede que sea dudoso. Pero no es dudoso el objeto del que le vamos a hablar ahora a continuación. El objeto de coso. Ese es un asunto bastante claro. Es una piedra, una geoda aparentemente. Fue encontrada el 13 de febrero de 1961 en California. Como otras geodas, son piedras huecas, en cuyo interior hay minerales, que a veces son semipreciosos, fue cortada en dos. Costó bastante trabajo hacerlo. La sierra se desgastó casi completamente. Y era porque dentro no había ninguna cavidad. En las geodas, habitualmente, hay una cavidad en la que se encuentran concreciones de minerales que se emplean en bisutería después. Pues, en el interior de esta no había una cavidad. Había algo mucho más extraño. Al ver los cortes, apareció una materia muy dura, probablemente porcelana. Y en el centro de ella, una varilla de metal de unos dos milímetros de diámetro que aparecía cortada. Esa materia dura central, esa especie de porcelana, estuvo rodeada de algo que tenía forma hexagonal. Algo, una materia que se desintegró con el paso del tiempo y que se transformó en algo blando. Si ustedes ven este esquema, apreciarán mejor la estructura de la pieza. Marcado con una A está la sección de la varilla de metal brillante. Rodeándola, lo que está señalado como B, es la materia dura que era una especie de porcelana. Y en torno a esta se ve un trozo, una parte de un delgado aro de cobre casi corroído, lo que ocupa la letra C. Después, rodeándolo, está esa cavidad hexagonal que se encontraba llena de una materia blanda, producto de desintegración de la que probablemente hubo antes. Y rodeando todo esto, la piedra propiamente dicha. Una piedra que en realidad no es una geoda. En realidad es una concreción de barro que se ha endurecido hasta la consistencia de roca a lo largo de todos los siglos que pasaron. Según los geólogos que estudiaron la piedra, la geoda, esta parte que rodea la pieza, esta parte que es una concreción de barro endurecido, tiene aproximadamente medio millón de años. Bien, observen ustedes ahora dos radiografías de esta pieza, de frente y de perfil. Indudablemente, las radiografías demuestran que lo que hay ahí, que lo que está dentro de esa piedra, de esa falsa geoda, es algo manufacturado, algo artificial, algo que alguien construyó. Si se fijan, en una de las radiografías, se ve claramente como la varilla termina en una especie de espiral de metal. No cabe ninguna duda. Lo que ustedes están viendo, lo que contenía la geoda, era un producto manufacturado, una pieza, una extraña pieza que alguien fabricó. Jasberger argumenta que esa pieza tiene muchos puntos en común con una actual bujía de encendido. Realmente, es una especulación, puede que fuera así, no es seguro, no tenemos idea realmente de qué era esa piedra, de qué contenía esa piedra, de qué era esa pieza de metal, esa extraña pieza de metal rodeada de porcelana. No sabemos nada más que era algo artificial, algo artificial que quedó ahí en esa concreción de barro hace medio millón de años. Y no sabemos si hace medio millón de años existía sobre la tierra un pueblo lo suficientemente tecnificado, lo suficientemente desarrollado técnicamente como para construir esta pieza. No sabemos tampoco si esta pieza la dejó caer alguien que provenía del espacio. Solo sabemos un par de cosas. que esta pieza tiene medio millón de años por lo menos y que está fabricada. Alguien hace medio millón de años fabricó esa pieza que quedó después ahí. Así es a veces el pasado, sorprendente, absurdo, incomprensible, pero es así y debemos admitirlo de esa manera. El que aparecieran como en ese primer programa comentábamos de más allá unos aviones de oro, pequeñitos, el que haya pistas como las de Nazca y tantos y tantos dibujos trazados en el suelo que solamente pueden contemplarse desde el aire, da a entender que el hombre en un momento determinado de su historia allí en el pasado era capaz de volar o al menos conocía la existencia de seres que volaban a los que ofrecían sus dibujos como un testimonio, como una invitación. Pero junto a toda esa serie de detalles nosotros aportamos uno nuevo, original en su momento. En el programa 119 les mostrábamos a ustedes unas fotografías que inciden en este mismo punto de los dibujos trazados para ver desde el cielo que eran en un lugar nuevo dentro de lo que se conocía a ese nivel en África y que eran unas fotografías ciertamente sorprendentes. En una zona inhóspita, desértica, en el Sáhara alguien no sabemos cuánto tiempo hace ni por qué motivos también hizo lo mismo que estos otros pueblos hicieron. Como ustedes verán después en una serie de fotografías hay muchas figuras diseminadas por el suelo del Sáhara. Unas parecen unas extrañas moscas o unos extraños aviones. Otras recuerdan estilizadas puntas de flecha o boomerang como se les ha dado en llamar también fotografías obtenidas por nuestros pilotos. Fotografías que ya empiezan a ser difundidas y que plantean un misterio tan solo comparable con el misterio de Nazca. Algo en cierto sentido nuevo puesto que se está descubriendo ahora algo misterioso romántico puesto que no hay ninguna explicación para ello y algo de alguna forma cercano a nosotros puesto que ese territorio está muy vinculado a la historia del país español. Estas fotos que les vamos a mostrar son fotos a veces borrosas a veces no muy claras tal vez en algunas de ellas cueste un poco el localizar esas moscas o esos boomerang y comienzan a ser de esa serie de fotografías que ya se difunden por ahí. estas pertenecen a un piloto amigo a Juan Federico Casteleiro que ha tenido la amabilidad de ceder rolas e incluso nos nos ha anunciado que posiblemente en algún tiempo pueda conseguir más material gráfico que mostrar a ustedes. En cualquier caso ahí están para ustedes las extrañas figuras del desierto del Sáhara. Esta especie de mosca como muchas de las que hay por el sueldo del Sáhara mide entre 50 y 70 metros aparecen en cualquier sitio a veces medio borradas por la arena a veces en grupos junto a ellas verán ustedes también círculos líneas a veces grupos de espirales. y también los boomerangs enormes hasta de un kilómetro y medio de largos y apuntando todos ellos hacia el oeste hacia el Atlántico como señalando un camino. No sabemos su antigüedad posiblemente ocultas por las lunas haya muchas más figuras son un misterio más porque como en América o como en Inglaterra solo pueden verse desde el aire el problema está en para qué viajeros voladores se hicieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y descubrimos un día que el pasado es un misterio no solamente en nuestro planeta en el momento en que hemos empezado a trascender de nuestra propia esfera en el momento en el que tímidamente iniciamos nuestros viajes espaciales y mandamos nuestros objetos sofisticados altamente tecnificados atravesando el espacio hacia otros planetas en ese momento ya hemos descubierto que el pasado era extraño y misterioso no solamente aquí en la Tierra sino también en otros puntos del espacio en nuestros vecinos próximos en el programa 75 de más allá ofrecimos un testimonio de ese pasado insólito en el suelo marciano se trataba de unas fotografías obtenidas por el mariner 9 en 1972 desde unos 2.600 kilómetros de altura y que demostraban que el pasado sobre el suelo de Marte no fue tan estéril tan muerto como pretendían muchos vamos a mostrarles a ustedes unas fotografías muy interesantes es un regalo que nos ha hecho Antonio Rivera al llegar del congreso de Acapulco son unas fotografías obtenidas por el mariner 9 en 1972 esta fotografía tiene corresponde aproximadamente a una localización de los 15 grados de latitud y los 198 de longitud ahí las ven ustedes señaladas con unas pequeñas flechas un grupo de pirámides tetraédricas por supuesto estas fotografías difundidas por la NASA no han sido explicadas y si alguien ha llamado la atención sobre esas formas que aparecen ahí fotografiadas se ha dado la explicación de que se deben a la erosión del viento pero vean ustedes esta otra fotografía a la izquierda no se ve apenas en sus pantallas hay un grupo de pirámides pero lo que es indiscutible es ese rostro que aparece ahí es absurdo pensar que el viento defina formas geométricas simétricas de aristas claras y mucho menos que sea capaz de formar un rostro humano una especie de esfinge que mira al cielo algo inaudito que según dicen es debido al viento vamos a verlo más ampliado ahí lo tienen es un rostro una cara que alguien esculpió sobre el suelo marciano una esfinge silenciosa un testimonio irrefutable maravilloso diría yo de que en Marte hubo vida inteligente ya no hay duda algo estamos en una época de cambios y creo que es forzoso también cambiar nuestro concepto del pasado como hemos visto a lo largo de los programas del más allá desde el primero hay motivos más que suficientes para que en ese pasado misterioso encajen las civilizaciones desaparecidas capaces de solucionar problemas técnicos que aún hoy somos incapaces de resolver nosotros con toda nuestra tecnología y un pasado en el que también caben incluso las visitas de los extraterrestres y si ustedes no lo creen si ustedes dudan de ello basta con darse una vuelta por Tiahuanaco allí el aire es limpio y ligero tanto que cuesta respirar y los sonidos resultan diferentes dicen que toda esta zona se elevó durante el último gran cataclismo que asoló el planeta que estas ruinas que hoy están a 4.000 metros de altura estuvieron antes a la orilla del mar seguramente exageran seguramente nos hemos dejado llevar por el entusiasmo cada vez que hemos hablado de Tiahuanaco en el programa pero como no hacerlo como no lanzarse hipótesis fantásticas cuando sobran allí los misterios y faltan las explicaciones como no pensar en extraños dioses venidos de las estrellas al contemplar las fantásticas esculturas los rostros herméticos de una raza desconocida que tenía manos de cuatro dedos como controlar la fantasía ante puertas monolíticas que se abren a ningún sitio y bajo relieves llenos de signos desconocidos distintos a todos ajenos al resto de este mundo ¿quién erigió una ciudad de templos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta? y sobre todo ¿cuándo? ¿y en honor de qué dioses? hay piedras talladas en un solo bloque piedras que a veces pesan más de 100 toneladas piedras traídas sin rodillos sin ruedas sin animales de carga desde 80 o 100 kilómetros de distancia el solo peso de una de esas piedras basta para aplastar el falso edificio que hemos construido con el pasado un falso edificio que en muchos programas hemos cubierto de pintadas denunciando su ruinosa condición hubo otros antes desconocidos antepasados nuestros que dejaron sus pisadas hace un millón de años que perdieron una pieza de sus máquinas hace medio millón de años tal vez los mismos que edificaron pirámides gigantescas en Marte vinieron un día a esta tierra en busca del agua que ellos no tenían todo es posible en nuestro pasado porque todo es desconocido la市民難os se llama erapia ¿un tal vez la pequeña difícil elições en oct el inclu relate